Muchas bendiciones y bienvenidos a este subprograma Comienza el Día, donde sé que vas a disfrutar nuestra entrevista del invitado de hoy y en adición la palabra, las alabanzas y todo lo que Dios tiene a bien para ti. Así que no se muevan. Quiero comenzar mi día con el pie derecho, quiero comenzar mi día sonriendo y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Oh, 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 comienza el día en bendición. Dice la palabra del Señor, ahora sí dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Estas palabras nos las dice el Señor para que confiemos no importa la situación que estemos pasando hoy día. Yo sé que mi Dios es real y cosas grandes y maravillosas se le hará en nuestras vidas. Solo cree. Para el que cree, todo es posible. Bendiciones. Lunes, 7 de la noche, culto de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles, 7 de la noche. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingos, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Todavía hay un remanente de hombres que han creído al propósito de Dios, que responden al llamado para hacer la diferencia. Congreso de Hombres Esforzados y Valientes. Ministrando el apóstol Miki Medina, el pastor Egi Vázquez, el pastor Jimmy Vázquez, en la música Ricardo Rodríguez, sábado primero de octubre a la una de la tarde, en la iglesia La Senda Antigua. Te invitan tus pastores, Juan Darolón y Pablo Ortega. Entrada gratis. Bendiciones. Qué bueno tenerles en esta mañana con nosotros. Y quiero agradecer a toda esa gente linda que nos encontramos en diferentes lugares y me dicen, pastora, no salgo de mi casa sin antes ver a Comienza el Día. Y eso, pues, nos trae grandes satisfacciones porque de eso se trata. Que usted pueda comenzar el día escuchando testimonios, escuchando alabanzas, palabras que le edifican. Y ese día va a ser siempre victorioso. Y hoy tengo a bien tener en nuestro programa a un invitado que es como un querendón. Lo queremos desde que era un muchachito. Ya es todo un hombre, un papá, un pastor, un ministro. Pero sus comienzos fueron siempre cantando y fue escalando profundamente dentro del pueblo con esas alabanzas y esa voz tan particular que él tiene. Ese sonido, ese color de voz. Donde quiera que lo escuchamos, identificamos. Ese es. Y usted dirá, ¿de quién se trata? Bueno, es todo un pastor y prácticamente un apóstol de Jesucristo, ya que han levantado otras congregaciones. Actualmente está radicado en Orlando. Iba a decir Orlando, Puerto Rico y no me equivoco, ¿verdad que no? Pero es de Orlando. Y me refiero al pastor y ministro de adoración, Abraham Velasque. Bienvenido, Abraham. Saludos, saludos, pastor, apóstol, bendiciones. Qué bueno estar contigo aquí. Y con toda esa gente linda que está comenzando el día. Así que toda esa gente que está comenzando el día, Dios me los bendiga. Y este es el día que ha hecho el Señor para bendecirme. Qué bueno. Estamos hoy de fiesta porque tengo entendido que estás estrenando otra, ¿verdad? Otro producto que hiciste con mi querido Luis Avilé. Blessing. Eso es así. Blessing Frequent Studio. Mira, este tema, pastora, es como el inicio de muchas cosas porque volví a la salsa. Y eso es mi comienzo. Lo produjo Luis Avilé, que fue quien produjo mis primeros discos. También comienzo. El tema habla del Génesis, que es comienzo. Y aquí en este tema canta mi hijo Moisés, que está iniciando una carrera musical y sobre todo llevando un mensaje que tanto hace falta. Y teniendo a mamá y a papá que cantan tan precioso, imagínate tú. Moisés ya tiene el sello del Señor, una abuela que adoró al Señor hasta que se fue nuestra querida Débora Velázquez. Y unos tíos, porque todos tus hermanos también cantan, David y demás. Estamos bien contentos porque Adán y Eva, ¿qué sugiere el tema, Adán y Eva? Mira, este tema yo lo compuse, la parte de mi hijo la compuso él, yo se la fui corrigiendo, ¿verdad? Pero lo hice con la intención de traer esta historia tan importante en estos tiempos, ¿verdad? Porque este es el principio donde Dios crea al hombre y a la mujer, el matrimonio, la familia. Es tan importante en este tiempo. Entonces, es el Génesis cantado, es la parte donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, yo le haré ayuda idónea. Y duerme al hombre y cuando el hombre se despierta, pues se encuentra con el regalo más grande que nos dio el Señor, ¿verdad? Uno de ellos, porque el más grande es la salvación, pero después nuestra ayuda idónea. Entonces, es lindo porque, ¿qué quiero traer con el tema? Que la gente valorice que el matrimonio y la familia es totalmente divino. No se lo inventó un hombre, no se lo inventó un típico, no se lo inventó un doctor. Nació en la mente y en el corazón de Dios. Por eso es que tiene que ser tan importante para nosotros, la familia y el matrimonio. Y añadir a mi hijo, no tan solo como cantante, ¿verdad? O que él inicie su carrera musical, sino con este tipo de mensajes. Mi hijo tiene 18 años y estamos en un tiempo donde los jóvenes de 18 años no creen en el compromiso, no creen en casarse, falta de valores. Jóvenes que a lo mejor se crían en familias disfuncionales y por eso hoy en día rastran tantas heridas. Yo me he dado cuenta que la juventud hoy en día está rebelde. Y si tú le preguntas, no saben ni por qué. Y yo me atrevería a asegurar es porque dentro de la familia, ¿verdad? Que es donde se enseñan los valores, que es donde se afirman a los hijos, que es donde se valorizan a los hijos. Pues esas cosas no suceden. Por eso la juventud está como está. Está rebelde, no sabe ni por qué. Y quieren vivir una vida sin reglas, sin compromiso, haciendo lo que le dé la gana. Y sobre todo, pues, no viviendo como establece la palabra de Dios. O sea, por eso traigo a esta generación que es mi hijo de 18 años, porque a esta edad yo quiero enseñarles tan importante que es la familia, el matrimonio entre hombre y mujer, y tan importante que es que nosotros como hombre entendamos que tenemos que amar a nuestra esposa y que nuestra esposa es nuestra judidora. ¡Guau! ¡Qué precioso! Creo que no pudo venir en mejor tiempo, porque precisamente la familia, la institución del matrimonio de la familia, tal como le estableció Dios, es la que está siendo atacada, tristemente, por todos los frentes, tanto desde gobiernos, etcétera, etcétera, nuevas leyes y todo eso. Pero qué bueno es recurrir no a una garata ni a una pelea, sino a la palabra. Y tú has recurrido a la palabra, porque la palabra es la que nos guía, la palabra es la palabra de Dios, nuestra lumbrera, nuestra lámpara para vivir. Y qué bueno que Moisés participe. ¿Él canta salsa o canta urbano? Bueno, el tema es una salsa urbana y Moisés hace la parte urbana. Ah, eso yo sabía, eso me encanta, me encanta. Sí, sí, a mí a mí le encanta el urbano, se quiere quedar por esa misma línea. Muy bien. Así que en la salsa, pues él tiene la parte urbana. Muy bien, muy bien. Y hacen esa fusión que está tan de moda también. Yo creo que va a ser una bendición muy linda. Abraham, ¿dónde queda la iglesia? Porque estamos hablando de que Abraham está en la narcosí, pero específicamente. Eso es así. Yo estoy entre la, bueno, es Leino de la Boulevard y la Boggy Creek. También estamos entre la Narcosí y la Boggy Creek, pero la iglesia queda en la 1415-2 de la Boggy Creek. Ahí estamos, cerquita del aeropuerto. La verdad que Dios nos ha sorprendido en seis años, ¿verdad?, que llevamos pastoreando. Dios nos ha sorprendido, hemos crecido. Pero sobre todo Dios ha cambiado nuestro corazón, ¿verdad?, Dios nos ha dado carácter dentro del pastorado. Y amamos la gente, amamos las vidas, nos apasionamos por todo aquel que no conoce a Cristo y nosotros queremos llevarlo a Dios a través de Cristo. Y yo te felicito porque entre Berliza y tú y tu familia, tu hija que la vi adorando el día que fui, una familia que se ha rendido a los pies del Señor totalmente, porque ellos siempre nacieron en la casa de Dios. Pero ahora ellos son los modelos para esta nueva generación y la iglesia está preciosa. Tuve el privilegio de compartir recientemente en Casa de Pan y los bendigo con toda bendición. Y ya está disponible en todas las plataformas digitales Adán y Eva de Abraham Velázquez. Eso es así. El tema lo consigue en tu plataforma digital favorita. Y también está el video que les va a encantar, se van a reír. El video está en el YouTube, en mi canal, que es Abraham Velázquez Oficial. Tiene que ver el video porque se va a reír y al final le va a gustar mucho. Bueno, pues gracias Abraham, te amamos, te bendecimos, porque vamos a hacer una pausa. Ok, y regresamos contigo. Me están diciendo que bueno que va a estar conmigo solamente. Adelante, señor director. Viaje a Israel y al Mediterráneo con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González. Desde el 12 al 28 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar. Caminando por la tierra que vio nacer a nuestro señor Jesús y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sion, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa, visitando Marsella en Francia y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valeta en la Isla de Malta. Culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles cuatro estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. Congreso de hombres esforzados y valientes. Ministrando el apóstol Miki Medina, el pastor Egi Vázquez, el pastor Jimmy Vázquez, en la música Ricardo Rodríguez, sábado primero de octubre a la una de la tarde, en la iglesia La Senda Antigua. Te invitan tus pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega. Entrada gratis. Bueno, ya entrevistamos al cantante, ¿verdad? Ahora yo quiero hablar un poquito de cuál ha sido su experiencia, además de que nos hable un poquito de su experiencia pastora, Labrán Velázquez. Algo, un distintivo que tú tienes es que aún en el mundo secular a ti te quieren mucho y te han invitado para fiestas de pueblo, actividades seculares. Y a mí me gusta porque tú vas a todo lo que te invitan. Cuéntame. Así es. Yo creo que mi corazón es un corazón evangelístico. Fue lo que vimos, ¿verdad? En mi papá y a mí me apasiona las vidas que no tienen a Cristo. Inclusive nosotros cuando comenzamos la iglesia, yo anunciamos la iglesia diciendo vengan los más malos, los que se sientan más pecadores, los que vengan aquí. Y definitivamente ser la iglesia que Dios me ha dado, porque yo creo que tenemos un 70 por ciento o 75 por ciento de una iglesia que se han convertido en la misma casa, en la misma iglesia. Qué bueno, qué bueno. Gente que estaban descarriados, otros que no conocían del Señor y nos hemos ganado para Cristo. La verdad que sí, el corazón de Casa de Pan es un corazón evangelístico donde pues queremos llevar la gente a Dios a través de Cristo. Ha sido una experiencia hermosa y lo más que Dios ha hecho, yo puedo testificar que en seis años, antes de yo empezar el pastorado, que era algo que yo no busqué, ni esperaba, ni lo tenía en la mente, ni en el corazón. Yo pensaba que toda mi vida yo iba a estar viajando el mundo con mi música. Yo quería ser un artista de música y cantar música. Cuando Dios nos llamó al pastorado, pues fue algo que no esperábamos y todo tiene su proceso, verdad, para Dios poder enseñarte, transformarte, capacitarte. ¿Por qué? Porque el pastorado es distinto al Ministerio de Música. Y antes de empezar el pastorado, una vez yo venía saliendo del gimnasio y sentí la voz del espíritu bien fuerte que me dijo, para el Ministerio de Música necesitaste talento, pero para el pastorado necesitas carácter. Eso fue fuerte, no lo entendí en el momento, pero lo recibí, me dije, ok, Señor, enséñame. Y en seis años el Señor me ha enseñado que ese carácter tiene que ver con amar a la gente, porque el pastor es aquel que cuida. Aquel que cuida a pesar de que la gente a veces no es agradecida, aquel que cuida a pesar de que la gente ya está contigo, pero mañana no. Aquel que cuida a pesar de que el pastorado muchas veces se convierte en algo donde eres Dios y tú, porque la gente a veces no está cuando uno lo necesita. Entonces Dios nos ha dado ese carácter de amar a la gente a pesar de que la amamos y Dios nos ha dado ese carácter de que nosotros podamos mirar como Cristo, ver como Cristo, amar como Cristo. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Yo creo que Dios ha transformado mi corazón. La música sigue siendo una pasión en mi vida. No lo ha dejado de hacer. Creo que con este tema se va a activar para que vea más música corrida, pero definitivamente yo estoy feliz el tiempo que estoy viviendo y sé que Dios nos llamó a pastorear a una gente específica y que ahí estamos obedeciendo a Dios. Es duro, es fuerte. Tiene que ver con que Dios te moldea, te rompe, muere mucho de ti, pero nace mucho de Dios en tu vida y ha sido una bendición. Escucharte decir que en seis años aprendiste todo eso, gloria a Dios, porque verdaderamente el pastor todo lo da, todo lo entrega. Muchas veces no es recompensado por la gente, pero si hay alguien que conoce lo que es un pastor es Jesús, porque él es el buen pastor. Y el pastor dio su vida por nosotros y muchos no los quisieron. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo a hacerle su trabajo, pero la otra parte que es satisfactoria, que a todos los que le recibieron, él les entregó la potestad de ser hechos hijos. Si nosotros como pastores estamos llamados a llevar la palabra a cuidar, no importa lo que recibamos a cambio, Dios siempre se va a glorificar. Gracias, Abraham. Te amamos. Éxito. El pastor Abraham Velasquez y el adorador. Busque esa música, Adán y Eva, que la vamos a escuchar ahora. Gracias, mi amor. Eso es así. Dios me los bendiga a todos. Te amo mucho. Amén. Saludos, Abraham. Saludos, muchachos. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí ya tú sabes, solito otra vez. Yo pensaba que ibas a llegar con alguien más. No, mira, ni el flow que lleva me ayuda. Estoy solito, papá. ¿La misma mesa de siempre? La misma. Salud, solito y vacío. ¿Un poquitito más de agua? Cómo no, muchachos. Muchas gracias. ¿Tú ves esa pareja que está ahí? Eso que yo sueño, chico, algo así. Tranquilo, los tíos vienen. Pero por lo menos la comida viene por ahí. Ese es bueno. Me viste solo y dijiste no era bueno. Me dormiste y desperté con algo nuevo. Ay, qué sorpresa cuando supe que eras mía. Ya no estoy solo, te tengo pa' toda la vida. Yo desperté y qué sorpresa encontré. Un regalo eterno para toda la vida en mi mujer. Yo desperté y qué sorpresa encontré. Un regalo eterno para toda la vida en mi mujer. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Como él me amó a mí, como él me amó a mí, así tengo que amarte. Yo desperté, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Un regalo eterno para toda la vida en mi mujer. Y de mis costillas te crearon, eres tan perfecta que del parque la botaron. ¿Cómo? Todo era perfecto, todo era hermoso, pero contigo y tu belleza se pasaron. Uno en verde, uno en verde, un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Despertar todos los días contigo. Ya no estoy solito, yo tengo que ir. Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti. Una aventura que no tiene fin. Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti. Hay un idónea que me hace feliz. Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti. Una aventura que no tiene fin. Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti. Hay un idónea que me hace feliz. Me viste solo y dijiste no era bueno. Me dormiste y desperté con algo nuevo. Ay, qué sorpresa cuando supe que eras mía. Ya no estoy solo, te tengo pa' toda la vida. Yo desperté, qué sorpresa encontré. Un regalo eterno para toda la vida, eres mi mujer. Yo desperté, qué sorpresa encontré. Un regalo eterno para toda la vida, eres mi mujer. Y me lo doy, un emprendedor, a la mierda. Con el Díaz, Luisito. Te solo oí, dijiste no era bueno. Me dormiste y desperté con algo nuevo. Ay, qué sorpresa cuando... La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de culto. Lunes, 7 de la noche. Culto de oración. 8 de la noche. Caminantes. Miércoles, 7 de la noche. Viernes, Generación Antorchas. 7 de la noche. Domingos, 10 de la mañana. CTN Internacional. Impartiendo vida a las naciones. Viaje a Israel y al Mediterráneo. Con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González. Desde el 12 al 28 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar. Caminando por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús. Y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sion, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa. Visitando Marsella en Francia. Y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valeta en la Isla de Malta. Culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles, cuatro estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. Todavía hay un remanente de hombres que han creído al propósito de Dios, que responden al llamado para hacer la diferencia. Congreso de Hombres Esforzados y Valientes. Ministrando el apóstol Miki Medina, el pastor Egi Vázquez, el pastor Jimmy Vázquez, en la música Ricardo Rodríguez, sábado primero de octubre a la una de la tarde, en la iglesia La Senda Antigua. Te invitan tus pastores, Wanda Rolón y Pablo Ortega. Entrada gratis. Llegó el momento esperado por todos, donde usted desea y va a escuchar una poderosa palabra del Señor. Desde los tabernáculos de alabanza y restauración a Senda Antigua, aquí en Toalta, donde están ocurriendo cosas extraordinarias. Sanidades, liberaciones, restauración de familia. Es una celebración cada vez que nos reunimos a adorar al Señor. Te invitamos. Los lunes tenemos oración a las 7 y 30 de la noche. Los miércoles, en la mañana, tenemos una celebración de tabernáculo. Le llamamos de 9 a 11 de la mañana. Para aquellos que no pueden manejar en la noche, no tengan excusa. Y en la noche, celebración de mitad de semana. Miércoles, adoración, palabra y bendición. Los viernes se unen a celebrar a Cristo, nuestra juventud. Generación Antorcha y los juveniles Revival. Son tremendos, pasando cosas lindas. Y los domingos a las 10 de la mañana, tenemos nuestra escuela bíblica o estudio integral. Y a las 10 y 30, tenemos nuestra reunión. Así que ven y celebremos juntos a Cristo. Especialmente saludo a, yo sé que el país completo recibe la señal y es en Panamá. Y también en Houston y en otros estados, la Florida. Recibo muchas cartas, recibo muchos lindos testimonios de todo lo que Dios está haciendo. Y hoy es un día de milagros. Diga conmigo milagros. Dios está aquí. Y Mateo capítulo 10, verso 11. Dice la palabra, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, les envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, ¡Id y haced saber a Juan las cosas que oyes y que ves! ¡Aleluya! Dile que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra, porque su palabra ya es bendita. Preparamos el terreno, Señor, tomamos autoridad y dominio de los aires y declaramos un terreno fértil para sembrar esta tu palabra. Amados, yo comencé el viernes, pero muchos de ustedes no pudieron estar, diciendo que esta es una pregunta que le hacen a Jesús, que podría traer una incomodidad, pues no era este precisamente el que señaló, ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y también señaló que el bautismo que estaba haciendo en la sagua era un cumplimiento, la voz de Dios desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el Espíritu Santo que en forma de paloma se posa sobre el Maestro y también Él físicamente, allí estaba manifiesta la Trinidad de Dios. Y aún así, aún así, pasado el tiempo, pasado los años, han pasado cerca de tres años, dos años y medio desde este evento, ellos nunca más compartieron, simple y llanamente, y comenzó Juan a escuchar los hechos y portentos de Jesús, los milagros, las maravillas, pero tenía aún sus dudas, porque la carne es débil, pero el Espíritu siempre está presto, y nosotros dentro de nuestra humanidad siempre estamos como con unas dudas, nosotros tenemos que aprender a saber definitivamente, ampliar nuestra mente y espíritu y conocimiento y discernimiento, que toda la buena edad y todo don perfecto viene de arriba. Y dice la palabra que le mandó a preguntar, porque estaba escuchando estas cosas, pero también Juan sabía que ya era, estaba a punto de terminar su ministerio, lo que él había hecho había sido extraordinario, pero simple y llanamente le había dicho a Herodes, oye, con quien estás viviendo en nuestra esposa, ya sabe, le dijo una verdad, la verdad duele, pero hay que predicarla, y si eso era, en la terminación de su ministerio, cumplió fielmente lo que Dios le llamó a hacer, al final no se vendió, al final no dejó que nada ni nadie dañara toda su trayectoria, por un bienestar personal, ojo, el que tenga oídos para oír, oiga, la verdad no se vende, aleluya, las cosas de Dios son claras, clarita, clarita, como dice un hijo en Vega Baja, pero dice la palabra, y cuando profundizo y le pido al Señor que me diga, Señor, ¿cuál era la inquietud de Juan? La inquietud de Juan no era que él no tenía discípulos, él tenía unos discípulos, pero sabía que no tenían la carga, ni el peso espiritual para continuar llevando el reino, ojo, porque Juan decía y predicaba, yo les bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno, que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, él tenía eso claro, pero la carga espiritual que tenía Juan, era lo siguiente, esto va a seguir, esto va a seguir hacia adelante, porque lo que hacemos nosotros, no es para que sea de una meta corta y que se muera, no, no, todo lo que nosotros estamos haciendo en el Señor, tiene que tener continuidad, así lo enseñó Jesús, así lo enseñamos nosotros, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hasta que Cristo venga, sigan haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, ¿cuánto dicen amén? Lamentablemente vemos muchas estrellas, pero aquí la única gloria es del Señor, lo único que nosotros pretendemos y debemos hacer es exaltarlo a Él, glorificarlo a Él, que a través de nosotros Él sea manifiesto, mire lo que dice rapidito, porque le pregunta el Señor cuando le hace, ¿verdad? Le responde, mira, vete a decirle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se ha anunciado el Evangelio, en otras palabras, reino aquí y ahora, porque el reino de Dios, es que se haga tu voluntad en la tierra, como es hecha en el cielo, y todo lo que hizo Jesús, fue salvar, fue liberar, fue sanar, fue restaurar, fue establecer el gobierno del cielo, a través de Él en la tierra, y la iglesia está llamada, a establecer esa señal, y esos prodigios, porque estas señales, dijo Jesús, seguirán a los que creen, gracias, aleluya, porque que bueno, que toda esa gente en la casa, gritó, y yo lo oí acá, estamos contentos, entonces el Señor le hace una dinámica, que no voy a entrar mucho en detalle, pero me gusta, porque nunca uno puede manchar, un manto anterior, por tal de brillar el suyo, el que tal opera, le tiene corto duramito, corto duramiento, corto tiempo de duración, vamos, porque esto es todo lo que denota, es que lo mío es mejor, y lo tuyo no sirve, el asunto es que lo tuyo y lo mío, se complementan, y es poderoso, cada uno tiene algo, que Dios le dio, y al complementarse, es mejor, y damos gloria a Dios, el problema es que, uno tiene un pie, y otro tiene una mano, otro tiene un brazo, otro tiene un ojo, otro tiene, ay aleluya, y todo es necesario, en el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo enseña, que hay algunos miembros del cuerpo, que parece que son deshonrosos, pero que necesarios son, y son los más que se cuidan, y son los más que cubrimos, aleluya, pero te tengo una noticia, todos y cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo, y aún los que están por venir, hay un propósito de Dios en tu vida, hay un diseño del cielo, para tu vida, lo importante, que tú pongas disponible, tu llamado, y tu dones a Dios, pero entonces, para enseñarle a dos o tres, por ahí muchachito, bendito, yo dije que no, que no tienen fruto todavía, pero van a tener, pues ellos están aprendiendo, ve, no tienen ni la bellota, de la uva que va a salir, sonríase, y para que ellos no caigan, verdad, en esa trampa del ego, porque Dios te reveló una cosita, y qué pasa, pero tu nombre, está allá arriba, donde tiene que estar, porque esto no se trata, del que ajanque, esto trata del que llegue, el que persevere, el que persevere, el que persevere, el que persevere, aleluya, has tenido altas, altas y medias bajas, pero sigues ahí, pero sigues ahí, pero sigues creyendo, pero sigues avanzando, porque el reino de Dios, avanza, el reino de Dios, se establece y avanza, no todos los días, tiene ganas de mover la cabeza, pero aunque sea un pie mueve, algo mueve, porque tú estás vivo, el espíritu de Jehová, el Señor está en ti, el poder de Dios, está sobre tu vida, la iglesia avanza, la iglesia avanza, y el cuerpo se goza, por eso Jesús dijo, no te sorprendas, por todo lo que hacen, por su fruto, lo conoceréis, sigue siendo, voy rapidito, entonces, había un ambiente, una atmósfera propicia, para criticar a Juan, era para allá, como se atreve Juan, venir a preguntar, si ese es, el que a día debe venir, o esperamos a otro, porque otro tú vas a esperar, eso le pasa a la gente emocional, que si no ven una columna de fuego, ahí no se mueven, te tengo una noticia, el pueblo de Israel, no sólo vio una columna de fuego, vio una nube, que lo cubría de día, y una columna, que lo cubría de noche, y vio como Dios, enviaba maná todos los días, y sabes que, no entraron, a la tierra prometida, porque no se trata de ver, se trata de creer, se trata de confiar, se trata de depender de Dios, hay gente que veo, veo, que ve, con qué letrecita, eso a mí, gloria a Dios, porque, pero a mí, lo que me edifica, es la palabra, el fundamento, la solidez, que me digan, tiene que creer, aunque no vea, bienaventurados, los que han creído, sin haber visto, nosotros estamos marchando, estamos marchando, vamos, porque el reino de Dios, se establece, y no se detiene, avanza el reino de Dios, gloria a Dios, mira lo que dice, Jesús rápido, cortó eso, porque, como él conoce, los pensamientos, se acuerda, cuando la mujer, estaba allí en el piso, y él vio, que todo el mundo, tenía piedra en mano, y él conocía, todo lo que estaban pensando, acá igual, y antes de que empezaran, a murmurar de Juan, mira lo que dice, que saliste a ver, a un profeta, os digo, y más que profeta, porque este es, de quien estaba escrito, o sea, Juan había sido, profetizado, te tengo otra noticia, tú también, tú fuiste revelado, tú eras el sueño de Dios, y ya te revelaron, diré que está a tu lado, tú también, ay, pero yo no los veo animados, dígale, Dios te, Dios te conocía, antes de que entraras al vientre, por eso no creemos en el aborto, alaba, por si acaso, esto no es una indirecta, esta es directa, la gente de Dios, no tiene indirecta, habla claro, y dice, este es de quien estaba escrito, Juan, es aquí, yo envío a mi mensajero, delante de tu faz, sabe que, con toda la rareza, que tenía Juan, en su vestimenta, en lo que comía, hermano, él vivía, en las cavernas, por allá, yo tuve el privilegio, de ir a esos lugares, y los que van conmigo, para Israel, lo van a ver, santo, todo el mundo va, hermano, era diferente, parecía un nómada, pero sabe lo que dice Dios de él, por eso usted no critique, al que se vea diferente, usted no critique, al que se vista diferente, usted no critique, al que no le parece a usted, es que esto no es, según el evangelio, según San yo, este es el evangelio, de la palabra, y el Señor llama a sus hijos, tienen diferentes aspectos, diferentes estilos, diferentes formas, por eso no los podemos criticar, tenemos que bendecir, si está predicando, si está ganando alma, si está haciendo el trabajo de Dios, bendícelo, 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 aunque a ti no te parezca, quizás tú tenés un estilo, ese es tu estilo, no adoptes otro, y al pueblo se le tiene que caer, la lengua viperina, que tienen algunos, el único que tiene una lengua, partida por el medio, pero de dos lados, que una lengua aparte, y otra lengua aparte, de la serpiente, sonríase que Cristo le ama, seguimos, que salieron a ver a un profeta, yo digo que más que profeta, yo se profetizó de este hombre, yo envío mi mensajero, delante de tu faz, que prepara tu camino, delante de ti, o sea Jesús sabía, quién era Juan, y le tenía un gran respeto, así que todo lo demás, también tenía que respetarlo, aunque Juan estuviese pasando, una crisis de fe, quién no ha tenido, una crisis de fe, en un momento dado, que de momento, ya no creen nada, se le pegó el cielo, con la tierra, está dudando, porque está pasando, un mal momento, y cualquier mal momento, no era, sabe que era, que lo iban a matar, que había una sentencia, de muerte, sobre ese hombre, cualquiera tiene una crisis de fe, pero lo que a él le interesaba, era saber, que lo que él había pasado, que lo que él había enseñado, que lo que él decía, aleluya, que venía otro, ya hubiese llegado, y que se manifestara, el reino de Dios, aunque él ya no estuviera, ese debe ser, el anhelo de todos nosotros, que aunque nosotros, no estemos aquí, los que nosotros, hemos instruido, enseñado, ministrado, modelado, continúen, porque se le da, es una iglesia de oportunidades, algunos bien aprovechados, otros no se dieron cuenta, este altar, no es cualquier altar, es un altar a las naciones, una iglesia punta de lanza, reconocida, ayer mientras pasamos, el pastor Fabel, los carros viejos, viejos carros, los antiguos, perdón, antiguos, y pasamos, antes de ir al concierto, porque era allí, con unos hermanos, que tan lindos nos acompañaron, había que ver, con cuanto respeto, deferencia, hacia mi persona, desde Ferdinand, que lo aprecio, lo amo muchísimo, Carlos Mercader, el dueño de no sé qué, el dueño, mire yo la veo, mire, yo no me la pierdo, y yo, en un mercado, completamente secular, hemos hecho, huella, mella, estamos llegando, esa fue, en el concierto, en el concierto, todos son aleluya, yo gloria a Dios, aleluya, pero allí, desde las modelos, desde Papo Swing, que estaba haciendo así, me hacía, con respeto, porque ellos saben, el manto que cargamos, que lindo, verdad, eso, de eso se trata, tiene que haber un legado, tú tienes que presentar a Cristo, no en la iglesia, aquí todo el mundo brilla, mira a ver, un brillo sobrenatural, ay, yo soy feliz hermano, usted disculpe mi estilo, verdad, pero usted está aquí, porque le gusta, porque nosotros no vinimos, ni a un funeral, ni a que usted vino, a recibir la mejor terapia, la del Espíritu Santo, yo envío a mi mensajero, delante de tu paz, mire que lindo, porque él era diferente, el cual prepara, tu camino, delante de ti, y de cierto digo, wow, entre los que nacen, de mujer, no se ha levantado, otro mayor, que Juan el Bautista, hermano, eso dijo Jesús, de Juan el Bautista, el que dijo, eres tú, otro, mire como él, disipó, cualquier tipo de, de crítica, de duda, de todo, la imagen, de aquel consiervo, que había abierto, el camino para él, él nunca, Dios nunca, va a defraudar, a quienes él llama, a quienes dan su vida, por él, a quien están trabajando, para él, te podrán criticar, te podrán, pero usted manténgase, fiel a Dios, aleluya, manténgase, fiel a Dios, acuérdese de Moisés, Moisés tuvo crisis, de fe, porque aquel pueblo, no había nadie, que lo resistiera, el hombre más manso, de esta tierra, se llamó Moisés, pero llegó un momento, en que aquella gente, lo sacaron, por una palabra, boriscua, lo exasperaron, lo atribularon, porque era un pueblo, duro de servicio, era un pueblo, que viendo, no entendían, que comiendo, tampoco, bueno una cosa, vivieron 40 años, y 40 años, estuvo Dios, disgustado con ellos, y en una le dijo, mira Moisés, voy a matarlos, a todos, así de fiel es Dios, por eso, cuídese de los ungidos, no hable de los ungidos, porque a mí, yo no me llamo, y hay mucha gente, que Dios, que Dios fueron los que llamó, y cuando Dios llama a uno, Dios cuida a uno, defiende a uno, protege a uno, alaba, hay que tener cuidado, sabe lo que Dios, le dice a Moisés, los voy a matar a todos, y te voy a dar, un pueblo nuevo, y Moisés, cuidando las repas, reputación de Dios, le dice, no hagas eso, que van a decir, que los sacaste de Egipto, para matarlos aquí, yo me imagino, que Dios dijo, este muchacho, si que es bueno, porque en este tiempo, yo he visto cada cosa, pero ese es el amor, que Dios pone, en el corazón pastoral, y Dios defendió a Moisés, ahí vemos la defensa, pero también, Moisés cometió errores, y sabe por qué, el pueblo de Dios, no entró, Dios dijo, por cuanto, no me creyeron, y estuvieron, anduvieron durante el desierto, quejándose, yo juré, dice Dios, que no entrarían, en mi reposo, cuídese, cuídese, y tuvo Dios, que levantar, una nueva generación, pero dentro de esa generación, estaba Josué y Cali, cuánto dan gloria a Dios, por los cielos Cali, de este tiempo, aleluya, y aunque Moisés, no entró, Dios le dejó ver, porque amaba a Moisés, los demás no la vieron, lo subió en el monte, y le dijo, tu tiempo termina, pero mira, todo lo que yo prometí, es verídico, es verdad, esa es la tierra, que fluye, leche y miel, es el clase de cuidado, que tiene Dios con su gente, a su nombre, que belleza, luego dice, Juan el Bautista el mayor, pero el más pequeño, en el reino, o sea, Jesús vino a establecer el reino, en otra oportunidad, le preguntaron a Jesús, y que es el reino, oye, el reino no está allí, ni está acá, el reino está entre vosotros, y ahora podemos decir, que está en nosotros, levante su manita, y dele gloria a Dios, entonces, mire la aseveración, que hace Jesús, dice, de aquí en adelante, se aparta de Juan el Bautista, de aquí en adelante, el más pequeño, en el reino, será más grande, que Juan el Bautista, hermano, usted sabe lo que le están diciendo, que el reino de Dios, está dentro de ti, que el reino de Dios, está dentro de ti, que el reino de Dios, está dentro de ti, aleluya, pero luego dice, a partir de ese momento, que es revelado el reino, que comienza a enseñarse, el evangelio del reino, dice, verso 12, Mateo 11, 12, desde los días, de Juan el Bautista, hasta ahora, diga conmigo, hasta ahora, el reino de los cielos, sufre violencia, y los violentos, lo arrebatan, gloria a Dios, porque le dicen a Josué, esfuérzate, y sé muy valiente, ya Moisés termina, entra un Josué, pero tiene que tener, estas cualidades, vas a conquistar, pero tienes que ser, valiente, tienes que ser, violento en el espíritu, esa pasividad, tienes que soltarla, las cosas no se dan, porque si, las cosas hay que creerla, las cosas hay que saber, quien tú eres en el Señor, y tienes que ser, violento, y valiente, porque tú vas en pose, lo que Dios te prometió, tu familia, le pertenece a Dios, tu ciudad, le pertenece a Dios, tu empresa, le pertenece a Dios, esos son los violentos, los que arrebatan, los que arrebatan, los que arrebatan, lo que ya Dios nos dio, Dios te metió en la judicatura, Dios te metió allí, en la política, o Dios te metió, en diferentes áreas, Dios te puso ahí, y te dice, hija, hijo, esfuérzate, y sé muy valiente, porque a ti, te toca repartir bendición, oh, aleluya, porque el reino de Dios, avanza, Jesús, nos reveló, las características, del reino de Dios, uno de los aspectos, que más destacó, es acerca, de su carácter, expansivo, la gente, que son conformistas, no tienen mentalidad, de reino, que pasó, yo no me atrevería, ni comerme, una comida de ellos, porque yo hablo, de esos detalles, verdad, porque a mí me gusta, ponerle muchas cosas, que si es recao, que si es cilantro, yo sé que tienen hambre, pero van a tener que esperar, este, y ser creativa, pero la gente, a Tamara le queda la comida, en todo lo que hacen, no tienen creatividad, ponen una sabanita, en el cuarto, y no le ponen un cojincito, no van allá a Febu, al otro, al otro, y buscan un cojín, de otro color, porque hay que ser creativo, así, pinta tu vida, de colores, mi hija, creativo, creativo, vamos, vamos, no puede ser conformista, la gente de Dios, la gente del reino, se desarrolla, la gente del reino, se educa, la gente del reino, crece, la gente del reino, se expande, la gente del reino, no puede ser el mismo hoy, tiene que cambiar, tiene que ir avanzando, porque el reino de los cielos, sufre violencia, y el reino de los cielos, eres tú, y soy yo, nadie quiere seguir, a un fracasado, nadie va a seguir, a un desmotivado, a un, a un incolor, es como, insípido, la gente le gusta seguir, falo de líder, los alfas, la gente que tienen iniciativa, en el grupo, no todo tiene iniciativa, pero la gente sigue, el que tiene iniciativa, la gente sigue, el que crea, la gente sigue, el que ha tenido éxito, aunque se ha caído, diez veces, dice, pero yo así no me voy a quedar, no me voy a quedar acostado, yo me voy a levantar, me voy a levantar, me voy a levantar, Dios le está hablando, una iglesia, hermano, la bendición está ahí, tienes que ir a arrebatarla, esfuérzate iglesia querida, lo que viene, en los próximos meses, muy grande, atrévete a soñar, atrévete a creer, atrévete a avanzar, porque Dios lo dijo, y yo lo creo, que lo sobrenatural, se manifiesta, dentro de lo que es, reino, será, vas a caer, ponte el botón de start, porque el mood que has tenido, yo estaba viendo un anuncio, el otro día, no sé, los mecánicos sabrán, ni lo he compartido con mi esposo, que uno no pone el carro, en parking, para pagarlo, yo no sabía eso, Dios mío, todavía es que cumplo, 40 años, y no me doy cuenta, para mí, uno lo pone en parking, y lo apaga, así no es, así no es, lo pone en neutro, cuántos sabían eso, no vengan a decir que lo aprendieron, tres personas, pues para que sepa, que no se apaga en parking, quién sabe, alaba, se apaga en neutro, y hay gente, que ha estado en neutro, toda la vida, vamos, dele para adelante, yo sé manejar estándar, cinco cambios, los que me pongan, sé manejar motora, aunque se escandalice, de hecho, uno de los, de los concesionarios allí, que vende batería, se acercó para, el dueño, el mero mero, estaba por allá, y me vio pasar, con esta luminaria, que yo tengo, pastora, todavía corre motora, y yo, de donde me conoce, yo le dije, por el momento no, porque mi esposa, como que, pero yo sé correr motora, y que usted tenía, una fat boy, una fat boy, yo sí, motor 1550, hay algún problema, y yo sé que hay hombres, que nunca ha cogido motora, pero yo me atreví, porque yo lo veía ahí, yo no voy a dar solo, no, 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 ni me voy a montar atrás, no, 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 y yo me iba con los muchachos, dale, y el susto y el corazón acá, porque no le puedo negar, mis mejores mensajes, yo los prediqué, desde saliendo de esa motora, porque la concentración, era tal, le dimos la vuelta a Puerto Rico, fuimos a Ponce, oramos por los 78, pueblos de Puerto Rico, y tengo un deseo, como que de montarme otra vez, y seguir cogiendo, por todo eso, pero hay gente que no se atreve, se queda con el sueño, usted, todo lo que Dios ponga en su corazón, hágalo, hágalo, los sueños, vamos, no se vaya a la tumba, pensando que no lo hice, atrévete, 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 a conquistar, esto es una generación, de conquista, porque el reino de Dios, está en nosotros, esto no es para el débil, la veo motoreseando, hermana, yo no estoy mandando a coger motora, pero aunque sea coja algo, coja, coja al altar, corre a las almas, corre a la esquina, vete a predicar, haz lo que tienes que hacer, pero no te quedes así, no te quedes así, llegó la hora de movilización, te va a dar, hermano, si usted no se mueve, le va a dar artritis, se le van a entumecer los miembros del cuerpo, tiene que moverse, la ciencia dice, que tiene que haber movimiento, la iglesia tiene movimiento, el reino de Dios avanza, el reino de Dios se acaba, hay que moverse, hay que salir del estado de confort, vamos, hay que tomar riesgos, que sean de Dios, por eso es que hay gente que no tiene nunca nada que testificar, yo testifico de todo lo que yo vivo, porque todos los días Dios me da un regalo, me deja saber que estamos siendo efectivos, oh rabasaya, y aunque algunos nos admiren con rabia, más les admiro yo, algo le está diciendo Dios a la casa, no te conformes, no te conformes, hay que seguir ensanchando, ensancha el sitio de tu tienda, vamos, refuerza tus estacas, lo que viene es grande, tenemos que mantenernos en ese enfoque, yo siento la presencia de Dios, aleluya, nosotros estamos parados, mirando con esperanza el futuro, y visualizando un reino que crece, para que usted cree que Dios nos puso aquí, nosotros no somos como la espuma, la espuma no tiene consistencia, es rica en el café, alaba, pero tú no le puedes poner nada de peso, esto ha costado lágrimas, sangre, sudor, esfuerzo, pero algo, grande, Dios ha hecho en casi 40 años, pero lo que estamos a punto de ver, es mucho más grande, y lo lindo es que tú eres parte de eso, denle un aplauso al Señor, el que entiende que es parte del reino, sabe que tiene una responsabilidad, con el crecimiento de expansión, de qué forma podemos colaborar con ese crecimiento, y de qué forma podemos también estorbar, recuerda, puedes ver nuestras predicaciones, a través de youtube.com, slash wonderlone. Mis amados, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos que haya sido del disfrute de todos, recuerde que la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella, te esperamos en el próximo programa, de Comienza el Día, bendiciones. ¡Suscríbete al canal!